Yo no te invito a mijarle por la ruta 66 Si tengo una siembreta roja, modelo 56 En caso la viola y el mate, a Puentecina te llevaré Yo no soy letro, soy croto, mi luz es ello donde iré Garzomillo, estroten negras, mi remi en dos en el chitendré Gafas negras a lo Lenin, pero de cinco mangos tal vez No soy un México de estrellas, soy de la noche, el bar, el café Si tengo una peli roja, estás modelo 86 Vamos al bulo los martes, al lado del Cineviatre Yo no soy cuerdo ni loco, mi estrella siempre seguiré No uso equipos de audio, aún escucho en pase que se Y en las fiestas de gala, mi stopper barria le me pondré Hello baby Hello baby Y en las fiestas de gala Una pincha a mis lana escondré Rock and roll Rock and roll